¿Qué pasa con el asalto? Lo que no se puede aceptar o concebir es el tema del abuso hacia damas en esos autobuses, cuestión que en algunos casos se ha negado, se ha querido confundir, pero hay testigos, gente, transportistas que iban ahí o usuarios del autobús que efectivamente reconocen que hubo el ultraje a damas y eso es lo que creo que de todo esto es más lamentable. ¿Cuántos retenes se necesitarían colocar para las zonas públicas? Mire, yo no creo que sean retenes, yo creo que tienen que ser operativos que den, digo, operativos de inteligencia que den con este tipo de grupos delincuenciales que son atracadores de carreteras y que saben operar y que lo están demostrando a través de acciones que hicieron hace dos años, hace un año y ahorita otra vez se vuelve a activar. Digo, estamos frente a posibles vacaciones donde viaja la familia, se trae más dinero, hay más incidencia en la carretera y a lo mejor hoy habría que atender, como te dije, con estrategias y ¿por qué no? A lo mejor más patrulla, más elementos y sobre todo, controlen los accesos y ascenso y descenso de la autopista a las carreteras federales o a los caminos rurales. ¿Cuál es el sentir que se ha recogido entre los ganaderos o otros sectores de aquella zona del Estado? Porque las autoridades parecen no reconocer que existen estos problemas. No, sí existen. O sea, quien lo quiera negar porque crea que hacer el trabajo significa tapar lo que esté pasando, digo, es una manera equivocada de abatir la demanda ciudadana o de atender el reclamo. Creo que sí está pasando. También creo que hay la suficiente fuerza, capacidad, grupo policial, hablo de los federales de camino, hablo de los estatales, hablo de la fuerza civil, hablo de las municipales. Aquí nada más yo creo que generar acuerdos y generar condiciones de estrategia, como te decía, para poder abatirlo. Pero bueno, el sentir, como decía, de los ganaderos y todo, porque no es un tema de autobús, es un tema de ganado, es un tema de miedos, de poder salir, es un tema de que tu hijo sale a estudiar y te preocupa. Es un tema de más costo poder vivir la vida, de poder tener que esconder lo que eres o lo que puedes ser. Quiero decir, no comprarte un vehículo nuevo porque estás sujeto a ser llamado, amenazado, obligado a otorgar dinero o mochada. Y digo, se vive una vida a lo mejor violentada y se vive una sociedad que vive espantada y limitada en las funciones que puede hacer, se llaman empresariales, comerciales y del uso de los servicios de uno mismo, ¿no? Pues no sé si llamarle foco rojo, pero lo que sí es cierto es que el índice de lo que ya ustedes tienen como medios de comunicación, los autobuses, que van tres ahorita en la zona, digo, desde Tierra Blanca hacia el sur, con Juan Sacualcos, Tlatel Gutiérrez, Villanueva, en esas carreteras, hay atracos. Y quiero decirte que hay atracos a autobuses o a usuarios de la cartera que ya no quieren denunciar. Y eso a lo mejor hace un índice menor, pero no sé si llamarle foco rojo. Lo que sí te hace decir que se tiene que atender y que creo que es necesario y urgente que oportunamente coincidan y colaboren las autoridades de los cuerpos policiales. ¡Gracias!